Y la Administración Municipal no autorizará comerciantes de otra región del país para la venta de sus productos en esta época decembrina. Se tendría prioridad con los comerciantes locales. La Administración Municipal para esta temporada de diciembre no dará permiso a los comerciantes mercachifles que llegan de otras regiones del país a hacer su agosto en la temporada de las fiestas. Teniendo en cuenta la situación actual del comercio y la economía del municipio de Arauca, el alcalde ha tenido reunión en varias oportunidades con los comerciantes, con la Cámara de Comercio y se tocó el tema de la feria que normalmente se monta en épocas de diciembre por parte de comerciantes que vienen de otras partes del país. Los comerciantes le pidieron al alcalde que no permitiera o no diera los permisos respectivos para que estas personas pudieran venir a ofrecer sus productos. El alcalde de Arauca autorizó a los comerciantes del municipio de Arauca para que organicen estas ferias durante la temporada de fiestas patronales. Fue así como el alcalde tomó la decisión de no dar permiso para estas personas y por el contrario les manifestó que ellos podían organizar esa feria y que se les daba todas las facilidades para que ellos lo hicieran. Inicialmente se había llegado a un acuerdo en ese sentido, pero finalmente ellos manifestaron que preferían hacerlo desde sus propios establecimientos comerciales, desde sus propios locales y pues sí adoptaban algunas medidas para bajar costos en algunas mercancías y con esto ofrecerle la posibilidad a los araucanos para que accedieran a esos productos a menores precios. Con la no autorización a los comerciantes de afuera, ayuda a dinamizar el comercio de la capital araucana. Sí, efectivamente es una estrategia que le va a permitir a los comerciantes tener un desahogo en la época de diciembre máximo cuando la comunidad generalmente aprovecha esta época para adquirir diferentes productos que están a mejores precios. Esto pues obviamente va a dinamizar la economía máximo cuando hay mucho contrabando que es un tema que se ha venido también atacando desde la administración municipal y con el apoyo interinstitucional y eso es una manera de poder avanzar en el tema de la recuperación de la economía del municipio de Arauca. Por la temporada decembrina serán flexibles en el espacio público para que los comerciantes puedan sacar sus productos. El Código Nacional de Policía y Convivencia prohíbe el bloqueo del espacio público o la utilización del espacio público por el tema del desarrollo de alguna actividad comercial. Sin embargo, vamos o la administración municipal va durante la época de diciembre a mantener un trabajo organizado con los mismos comerciantes. Se les va a permitir que ofrezcan sus productos que utilicen parte del espacio público sin obstruir la movilidad y con esto pues obviamente se va a favorecer en la época decembrina a todos los comerciantes. Según el secretario de Gobierno Municipal, los controles para evitar el contrabando se incrementarán. Los controles se van a seguir efectuando, se van a incrementar incluso estos controles con la articulación con el ejército, con la policía, la armada, va a haber apoyo de Migración Colombia con el fin de poder contrarrestar ese flujo de contrabando que viene permanentemente de Venezuela. Los comerciantes durante la temporada de diciembre podrán sacar sus productos pero siempre y cuando permitan el tránsito peatonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!